bienvenidos a troxy trailers y hoy amigos tenemos un camión internacional y es el modelo longstar es un camión que tiene unos diseños muy muy retro y pues vamos a hacer un recorrido en el mapa de mexico en el mapa desarrollado por hugo ses y vamos a partir desde el rosario y vamos directamente a ciencenada en este maravilloso y hermoso camión está muy bien sorprendente y aparte lo hemos equipado con una máquina muy potente 550 caballos de fuerza de una máquina cummins y esto está acoplado a una caja de 13 velocidades de itón fuller y pues amigos vámonos a ver dónde estamos qué es lo que vamos a llevar el día de hoy y hoy tenemos un trailer traemos doble remolque miren traemos doble remolque de líquido vamos a transportar leche creo que si es leche a ver vamos a checar exactamente qué es si leche amigos 46 toneladas de leche vamos a transportar y vamos a ver qué tal no haya me equivoqué aquí no era ok es de este lado amigos para enseñarles el recorrido que vamos a hacer desde el rosario aquí podemos ver y nos vamos a ir directamente en esta carretera subiendo subiendo todo lo que es baja california hasta llegar a encenada aquí es nuestro destino amigos 231 kilómetros 3 horas 20 minutos de recorrido y vamos a ver qué tal nos va hay que checar cómo está el interior de este camión se los voy a enseñar ponemos ahora el mapa a ver déjenme nada más cuadrar bien esto ahí ya lo tenemos bien y tenemos el interior de este camión que luce sorprendente vamos a ver el camarote y por acá tenemos las vestiduras en un color amarillo el camarote el lugar para descansar para cobrar energías amigos y ya tenemos todo preparado está todo listo y vamos a echar un vistazo por fuera como luce nuestro camión en color amarillo el motor buena potencia y vámonos amigos vamos a checar lo que es el diagrama para ver si lo tenemos bien primera segunda tercera cuarta nos vamos para arriba 5 6 y todo está bien amigos todo está perfecto con el diagrama y pues vámonos 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 hay que despegarlo poco a poco no nos vamos a meter en problemas y vamos a verlo por fuera porque este camión luce impresionante hoy traemos mucho cromo amigos también la parte de acero de estos tanques también luce como si fuese cromo veanlo estrenando estrenando seguramente también los trailers doble remolque y se maneja perfectamente bien ahorita vamos a ver cómo se comporta con la velocidad vamos a ver el gps salimos hacia la izquierda amigos aquí estamos saliendo de una pequeña granja ya sacando la producción de leche y ahora es hacia la izquierda ya lo habíamos dicho estamos en el rosario este es carretera amigos entonces tenemos que hacer un alto total o fijarnos muy muy rápidamente no hay nadie a qué lado no alcanzamos a salir y de este lado de este lado de este lado también alcanzamos a salir amigos vámonos con mucho cuidado por acá tenemos la pemex tenemos el oxxo podemos pasar a comprar las cocas la gasolina que hacemos amigos la gasolina está bien las cocas no se nos antojan entonces pues ya no hacemos ninguna parada y porque vienen nuestros amigos de tres guerras cuidado con los amigos de tres guerras que vienen por acá miren vamos a empezar a encontrar un poco de tráfico les voy a poner ese retrovisor para que vean cómo nos vamos a salir un poco a carajo ya tenemos por acá estos no 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 queremos topes amigos no queremos topes o policías acostados como dicen nuestros amigos de colombia están altos o no están altos no si están altos vemos cómo se mueve si están altos ya ponemos otra vez el gps de este lado está otro cambiadero de velocidades esto es lo único que no me gusta con esta velocidad con la de a ver vamos a probar el freno motor amigos ahí está el freno motor ahorita que vayamos más fuerte lo que no me gusta de la de 13 velocidades es que tenemos que hacer los cambios aquí en hacia abajo de uno en uno esto son esto es la parte que no me gusta de esta caja porque los primeros cuatro cambios están así como si fuese normal no trae el splitter de por medio bienvenidos a el rosario y pues amigos nosotros ya estamos saliendo de aquí del rosario ya terminamos la otra y ahora sí a meter la velocidad amigos vamos a poner el gps aquí para que vean la velocidad a la que vamos y empezamos a subirle hay carajo la metí muy baja no la metí demasiado bajo con las revoluciones aparte estamos subiendo y de repente como que se nos quiere quedar 550 caballos y se nos está quedando se nos está quedando amigos como diablos no se nos va a quedar si vean qué tan empinado está esto está muy empinado y aparte traemos 46 toneladas de leche pero ya estamos saliendo bien venga 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 ese poder cummins que se vea que se note ya ya estamos arriba y ahora sí a meterle velocidades y ya nos vamos hacia arriba amigos esta parte ya es la que me gusta porque acá ya tenemos splitter y ya podemos meter más velocidades únicamente con el splitter aquí estamos en la vamos a poner aquel recuadro estamos en la 5 baja vamos a cambiarle a la 5 alta y vamos a ver si lo mantiene madre mía es una subida muy muy fuerte no vamos hasta abajo vean cómo me tuve que bajar hasta me voy a bajar hasta la 2 ahí está que está demasiada tremenda esta subida es una de las subidas más potentes de hasta cuál velocidad me bajado para poder atacarla con gran potencia si corta vamos a esperar hay que esperar un poco más y yo creo que ya le podemos meter las otras velocidades vamos venga 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 sube 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 eso es otra más atrás como vamos amigos nos estamos saliendo del camino no salimos para nada ahí estamos no le voy a meter la otra velocidad amigos porque aquí otra vez venimos de su vida cheque las revoluciones se van hasta abajo venga si aguanta si aguanta la 5 baja aguanto no aguanta amigos si se aguanta ahí está ya la tenemos bien amigos ahora vámonos a la siguiente velocidad que es la 5 alta o no esperen esperen no 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 mejor no es que tenemos de repente un sistema en donde se incrementa la subida ven aquí se incrementa la pendiente y si hubiese subido a la 5 alta la siguiente velocidad no no hubiese funcionado amigos que bueno que nos quedamos en esta velocidad y ahora sí hay que meterle más velocidades para que parece ser que ya está más tranquilo el asunto vámonos de una vez hasta la 6 baja y a ver si nos da chance de meterle de una vez las velocidades no 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 acá ya tenemos curvas amigos más velocidades no freno de motor ahí es el freno de motor para que lo escuchen freno de motor se escucha como la lavadora vieja verdad de las que eran así cilíndricas pero ahorita se los pongo otra vez ahí está freno de motor amigos pero está buena la carretera está un poco de cuidado o más bien está de mucho cuidado porque si tenemos una curva a la izquierda otra curva a la derecha curvas for the wind demasiadas curvas y por acá tenemos un descenso no tenemos problemas voy a meterle la otra velocidad amigos y lo vamos a dejar con puro freno de motor a ver si es cierto que funciona el freno de motor cómo vamos amigos 58 59 aquí ya le ayudamos con el otro freno y lo vamos dejando que se vaya que se vaya que se vaya nada más lo vamos vigilando en cualquier momento que se nos quiera descolgar pum le metemos el freno ya nada más ser el letrero de esa parte en la que acabamos de pasar donde la pendiente estaba muy inclinada amigos y ahí si era necesario aplicar el freno de motor y también el otro freno vaya miren ahí van los de altura ahí va nuestra competencia o nosotros que nosotros estamos como de particular verdad qué onda para quién trabajamos nosotros amigos freno de motor freno de motor ahí está el freno de motor que no se nos vaya que no se nos descuelgue freno de motor amigos ya con eso es suficiente aceleramos en 80 para mantener esta velocidad de verdad nosotros somos como privados verdad nosotros no traemos logotipos ni de altura ni del ala ni de ninguna leche nosotros somos privados salimos del rancho privado y tenemos que entregar esta leche vamos a meterle otra velocidad amigos no vamos a meterle freno porque estas curvas son de cuidado no nos tenemos que hacer ninguna confianza porque en cualquier momento con estas curvas nos podemos meter en problema freno motor frenito frenito mordiendo la doble raya amarilla que significa no rebasar amigos no hay que rebasar con esas rayas ya que tenemos una curva peligrosa hacia la izquierda pero vamos a 77 kilómetros por hora amigos de todas maneras para confiarnos más le metemos un poquito de freno de motor pero ya suficiente ya que tenemos una línea de luz muy muy un accidente accidente vemos unos conos amigos vamos a separarnos un poco hacia la izquierda poblado próximo ok ya vamos a encontrar por un poblado vamos a bajar las velocidades ahí está ya bajamos una y creo que tenemos topes acá más adelante miren ahí están allá los señalamientos de los topes en esta subestación que tenemos a la derecha aquí están los topes tope 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 vamos a pegar freno más freno más freno y nos vamos a bajar hasta abajo ahí está no porque 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 te me fuiste tan arriba tranquilo tranquilo mírenlo ahí está ya pasando pasando qué tan altos están estos topes amigos si están crueles están grandes vámonos otra velocidad ahí está cambiando de velocidades amigos for the wind aquí en este ascenso un pequeño una pequeña inclinación que tenemos pero fácil para este camión bastante fácil yo diría vean cómo luce es una hermosura de camión este al principio cuando lo vimos en bueno cuando yo lo vi en fotografías se me hacía como feo se me decía hay carajo que transformer hicieron estos amigos de international pero ya cuando lo ves a todo color en vivo y a todo color ya es otra cosa amigos vamos a meterle freno porque tenemos todavía un tope por pasar no se ve amigos es un tope al inicio del pueblo y un tope al final ya eso es lo que nos tenemos que grabar porque luego no sabemos dónde diablos están los topes pero ya esto es lo que nos tenemos que grabar acá está el otro tope y por ahí están las máquinas John Deere que nos las vamos a llevar que es un paso nada más de peatones verdad no es tope no el tope está más adelante el tope el bordo el lomo el policía acostado pero ningún nombre se es tan tan cómico bueno los policías a lo mejor no no dirían tan cómico pero ningún nombre es tan creativo como el de los colombianos no como les dicen a los topes policías acostados imagínense ahí está ya pasando los policías acostados uno más y ya vámonos velocidad más 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 ahora vámonos hasta la tercera cuarta y nos vamos para arriba amigos vámonos ahí está y esas máquinas de trillar ya hay que prepararlas amigos tenemos que cosechar en Farming Simulator 1.7 ahí tengo otro canal en donde juego simuladores de agricultura que se llaman Farming Simulator en Yekojek busquen ese canal de Yekojek ahí pueden ver cómo trabajamos con pues también en minería verdad ahí por ahí traigo algunos simuladores y más que vendrán seguramente ya otro cambio hoy ahora sí le vamos a meter a toda velocidad amigos aquí tenemos una bajada vámonos para abajo a meterle con todo vamos a dejarlo que se vaya que se descuelgue un poquito nada más en 90 kilómetros por hora lo frenamos pero tal parecer que no está tan severa esta subida o bajada más bien dicho venga venga dale dale 74 kilómetros por hora amigos nos hace falta una hora y media para llegar a nuestro destino ya estamos muy próximos de llegar a nuestro destino que es Ensenada Ensenada Tijuana correcto esta curva está media está media peligrosa eh pero ya la pasamos bien quitamos el interruptor del freno de motor que pues tenemos una ventaja con el freno de motor porque lo tenemos en la palanca amigos aquí tenemos un interruptor para activar el freno de motor venga suba suba sube 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 83 kilómetros por hora vamos a ver si lo llegamos hasta 100 kilómetros por hora pero vean no sube más las revoluciones ya le quiero hacer el cambio pero bajarían un poco las revoluciones tengo que esperar a que suba más a ver ahí ya vámonos ahí están los cambios bajamos a 1400 1500 y ahora sí amigos nada más nos queda una sola velocidad bueno esta curva que viene si está tranquila está tranquila y además tiene peralte es una gran ventaja que tenemos en este mapa de méxico que tenemos unas curvas con un buen peralte vaya 94 kilómetros por hora miren ya estamos incrementando la velocidad a ver si no nos encontramos por acá unos colegas que vayan más adelante y nos hace falta ya menos de una hora para llegar a nuestro destino curvas 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 hay que vigilar las curvas amigos porque ya estamos en una velocidad donde tenemos que vigilar las curvas freno de motor tiene peralte eso es bueno nos mantenemos a 90 kilómetros por hora no viene nada no vamos a alcanzar a nadie a un colega por ejemplo que vaya por acá más adelante de nosotros nada verdad vamos a pegarle freno amigos porque esta curva que viene si me da un poco de miedo 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 miren nada más viene la federal bueno si la pasamos bien ahí está súbele súbele a la velocidad amigos y tal parece ser que no vamos a alcanzar a nadie no le vamos a dar alcance a nadie no pues tal parece ser que no amigos porque aquí ya se viene la subida bajamos una velocidad podremos bajar a 7 alta yo creo que no si la mantenemos la mantenemos aquí ya se vuelve de bajada pero ven estas curvitas como están bien junticas aquí ya vemos otra hacia la izquierda y por acá vamos a leer que dice que dice que dice poblado próximo ok ya vamos a llegar a una pequeña población freno de motor mas frenito de motor topes topes híjole este ya me lo voy a volar ni modo bye adiós ya me lo volé amigos no se veía bien y nada más había el letrero de población próxima aquí vamos a ver si me detengo un poco más por lo menos ya me detuve un poco más no hice un alto total pero ya me detuve para no maltratar tanto los amortiguadores las bolsas de aire que ya casi todo anda con bolsa de aire verdad ya la tecnología ha avanzado demasiado que ya son bolsas de aire ya ya no son muelles verdad ya son bolsas de aire ahora vámonos cuidado cuidado por acá que tenemos amigos una separación ah es una caseta cual es automática la automática la automática vámonos con la automática amigos que es esta que tenemos aquí ok cóbrame cóbrame al pasar no me van a cobrar como de que no no te vas a salvar quien te crees para no pagar ahí está ya nos ya nos cobraron hasta creen que no nos van a cobrar amigos venga 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 sube 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 vamos a quitar el interruptor del freno de motor y subiendo amigos miren ahí está sube 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 como que se quiere quedar como que se está quedando mejor dicho vamos a bajar las velocidades y por acá tenemos otra vez letreros que está en que está como que la están arreglando que diablos está pasando aquí a ver vamos a cambiar ya de velocidad vámonos para arriba si aguanta el tractor aguanta el torque amigos aguanta el torque for the wind si se aguantó miren estas curvas están más cerradas me tengo que abrir un poco más bueno a pesar de que traemos doble remolque pero no es un doble remolque tan largo eso es lo que me permite tomar las curvas sin abrirme tanto y ya llegamos en cenada miren cuanto nos hace falta a ver vamos a checar ahí está llegamos amigos en cenada seis minutos esto quiere decir que ya estamos pues a las afueras de esta población llegamos otra vez los topes topes for the wind amigos topes 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 ya no nos vamos a parar tanto ahí está en esta velocidad los pasamos si alcanzamos a pasar si ya pasamos también el de atrás ponte en verde ponte en verde que se ponga en verde amigos ya vamos a llegar a nuestro destino ya ya se puso en verde ahora nada más déjenme ver donde diablos vamos a dar la vuelta aquí bueno para allá no es porque tiene unas cruces que quiere decir que para allá no es y ahora es aquí a la izquierda verdad si aquí a la izquierda amigos tenemos que dejar esto entonces vamos a poner ya nuestra direccional vamos a bajar velocidades y nos tenemos que ir hacia la izquierda aquí si alcanzamos a pasar claro que si alcanzamos a pasar alcanzamos a pasar amigos alcanzamos a pasar sacamos la cabezota alcanzamos o no alcanzamos si alcanzamos ok miren ahora ya hay que meter la cabezota y creo que ya me equivoqué ah carajo no era para acá a ver espérenme 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 ya me equivoqué si ya me equivoqué acá no era madre mía madre mía ya me equivoqué pero no hay problema lo sacamos hacia el frente si no me voy a echar de reversa amigos no nos vamos a tardar tres horas ahorita echándome de reversa porque el dolly también juega entonces vamos a hacer aquí una ay no 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 que pasen estos amigos a ver ya que pasen pasen váyanse 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 si alcanzamos a dar la vuelta amigos libramos ese poste que tenemos ahí de madera ah si si lo libramos vámonos vámonos pasa esta camioneta y ya vámonos 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 no viene nadie no viene nadie no de este lado tampoco ahí está ya lo libramos lo libramos lo libramos nos unimos acá un poco y saca la cabezota saca la cabezota ya ya libramos de aquel lado ya para que nos nos complicamos miren ya libramos correcto si es la ventaja amigos no traemos ahorita un remolque tan largo nada más que déjenme ver donde diablos vamos a entregar esto porque ya se me ya se me complicó esto pues si es hasta el fondo verdad hasta el fondo y a la derecha ok entramos amigos pues vámonos no viene nadie de aquel lado entramos nada más que yo me confié porque hay otra entrega amigos en la que me tengo que meter aquí luego luego a la izquierda pero no aquí cambió completamente y me tengo que ir hacia el fondo chequen el recuadro donde está el gps hay una bandera roja ahí tenemos que llegar entonces es así este lado y seguramente aquí vamos a ver la zona donde vamos a dejar el camión miren ahí está ya ni mandado a hacer amigos estaba muy fácil esto nada más que nosotros nos gusta complicarnos el asunto miren vamos a pegarnos aquí hacia la izquierda vamos a sacar la mirada vete para acá vete para acá con cuidado con cuidado nos pegamos hacia la izquierda nos pegamos nos pegamos para alcanzar a meter el último remolque ahí está ya sin problemas ya lo vamos a meter el último remolque y esperar que se ponga verde se pone verde amigos y ya hemos llegado a nuestro destino yo pienso que va a ser una entrega excelente porque no nos metimos en ningún problema fuerte entonces vamos a desenganchar este doble remolque amigos y vamos a checar que tal nos fue con el international long star aquí tenemos ya la calificación de la entrega excelente amigos esto quiere decir que no tuvimos ningún problema entregamos a la perfección y pues vamos a ver cómo salimos de aquí tenemos espacio si, si tenemos espacio para salir miren aquí nada más va a ser avanzar a carajo, a carajo, a carajo quita el freno, quita el freno aquí avanzamos y vamos a aventar otra maniobra aquí de para alcanzar a salir bien ahí está ya con eso vamos por adelante amigos ahora y ya estamos fuera hemos entregado hemos llegado a nuestro destino con este International Long Star amigos y nos vemos en la siguiente adiós amigos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente